Y cambiando de tema Isabel, te cuento que aquellos jóvenes que quieren seguir adelante con una carrera cuentan con el apoyo de Beca 18 a través del servicio voluntario militar. Ellos pueden forjarse un futuro mejor a través de este apoyo. Así es, este plan de becas tiene varias universidades para que los jóvenes puedan escoger su carrera. Y no solo tiene universidades, sino también institutos. ¡Joder peruano! Te invitamos a formar parte de la García del Perú, Servicio Militar 2014. ¡Perú, Perú, Perú! ¡Ya! Si terminaste el colegio y quieres estudiar una carrera universitaria, pero por motivos económicos no accedes a esta, no te preocupes, porque el Estado peruano ha pensado en tu formación profesional. Para ello creó el programa Beca 18. Pronavec, mediante convenio con el Ejército peruano, otorga beca a los jóvenes para que estudien una carrera técnica o universitaria. El hecho de servir a tu patria, tendrás acceso a 35 universidades a nivel nacional. Nosotros como Ejército tenemos un convenio con Pronavec. Entonces, para lo cual, los jóvenes que deseen servirse a esta beca, tienen que realizar su servicio militar voluntario de 12, 18 o 24 meses. Una vez que estos jóvenes se licencian, pueden acogerse a la beca pregrado. ¿En qué consiste la beca pregrado? Son para aquellos jóvenes que desean estudiar una carrera universitaria de 5 años en las mejores universidades privadas o públicas del país. Esto quiere decir que un joven que quiere estudiar medicina en la Cayetano Heredia, puede acceder a través de esta beca 18 a estudiar medicina. Un joven que quiere estudiar economía en una de las mejores universidades del país, como es la Pacífico, puede estudiar en la Pacífico. Puede estudiar en la Católica, puede estudiar en ESAN, puede estudiar en UTP, en la de Lima, en Ricardo Palma. Son 35 universidades top, las mejores a nivel nacional, las privadas. Y entre las públicas tenemos la Universidad San Marcos, la UNI, la Agraria, un becario que quiere estudiar en Huancayo, puede estudiar en la Universidad Nacional del Centro, o en la Universidad de Trujillo, etcétera, a nivel nacional. Además, los jóvenes tendrán una mejor asignación económica durante su servicio militar, alimentación diaria, uniforme, atención médica y otros beneficios. El Coronel Iván Rojas detalla los requisitos para postular a esta beca mediante el servicio militar voluntario. Los requisitos para el servicio militar voluntario son los siguientes. Ser peruano, tener 18 años de edad, la edad comprendida para el servicio militar es de 18 a 25 años de edad. No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales. Ser soltero, tener primaria completa. Y lo más importante, su deseo expreso, voluntario, de hacer servicio militar en el ejército, no en este caso. Esos son los requisitos. Los jóvenes, al licenciarse, podrán escoger a qué universidad o instituto asistirán para culminar los estudios. Ya muchos están ingresando al servicio militar voluntario, y muy pronto saldrá la primera promoción de beca 18. Trabajo actualmente en un supermercado, me enteré de esto mediante un amigo, que acerca de la beca 18 sirviendo a la patria. Y me parece una buena oportunidad, ya que en este momento no cuento con los medios necesarios para poder estudiar. Y entonces me enteré de la beca 18, que uno sirviendo a la patria puede obtener beneficios como poder estudiar después de servir a la patria, ¿no? Y te dan muchos beneficios como también el ingreso mensual y todo eso que te puede ayudar mucho para solventarte mensualmente y durante tu época de estudio. Poder, ¿cómo se llama?, servir a mi patria y ser alguien en la vida. Espero que me dé mucho apoyo y poder también poder entrar al servicio. Bueno, me enteré de esto a través de la prensa, de todos los medios, ¿no? Y me parece una gran oportunidad haber servido a mi patria y que me den esta forma, o sea, este agradecimiento, ¿no? Gracias al ejército, al Instituto CPEBAN y a beca 18, que me está dando, me está abriendo un camino grande para el éxito, ¿no? Quisiera ser un futuro contador, este, que yo sé que lo voy a lograr. El Ejército Peruano entrega la oportunidad de estudiar, de prepararte como persona, valorando tus actitudes y siendo responsable en la parte académica y militar. La decisión está en tus manos. Conviértete en un profesional. Cumpliendo tu servicio militar voluntario, podrás mejorar tus oportunidades de desarrollo profesional y laboral. Agradecemos al Estado y al Ejército Peruano por apoyar a estos jóvenes que no cuentan con recursos y darles una oportunidad de una mejor vida. ¿Qué esperas? Sea una mejor persona. Estudia y sea alguien en la vida. Así es. Con el estudio y la perseverancia puedes salir adelante. Hacemos la aclaración de que también este beneficio de beca 18 es también para los licenciados que cumplan hasta los 40 años de edad. Retornamos después del corte. ¡Gracias!